pero para mí esto es real, ¿sabes? yo no me voy a casar con un humano no, 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 yo estoy casado con la naturaleza y más conozco a los humanos y más amo a la naturaleza ¿sabes? pero también amas a los humanos obviamente hay un compromiso porque todo lo que hago yo lo hago también por los humanos, ¿no? por la humanidad, por la raza humana pero casarme con un humano bueno, estoy pesando 49 kilos porque también estoy comiendo una sola vez al día, ¿sabes? hago mis ayunos intermitentes precisamente por toda esta búsqueda espiritual y muy saludable tu búsqueda espiritual es muy fuerte es muy fuerte porque tienes la luna en Pisces que es espiritual y tu ascendente que es la búsqueda de algo es esa energía con la que conectas para aprender muchas cosas está en cáncer ¿y qué piensas tú de la ayahuasca? no estoy tan de acuerdo ¿sabes? y sé que mucha gente que lucra con la ayahuasca me van a poner la X pero yo creo que la ayahuasca se ha prostituido y la mayoría de gente paga lo que sea por sentir pero yo no sé qué sienten porque algunos se pasan de vueltas por eso te digo y muchos pseudochamanes cobran un montón de dinero hasta las violan a las chicas que van las gringas que van yo he tenido muchas mujeres europeas que han llegado a mi casa a pedirme auxilio ¿sabes? porque el chamán las violó el pseudochaman hola ¿cómo están? bienvenidos a Todo es Cósmico hoy tenemos un invitado especial él es Richard Torres es conocido por un proyecto especial que tiene que es Cásate con un árbol él ya se casó con uno y nos va a contar su historia él es una persona súper espiritual mística nos va a contar varias anécdotas de su vida de su historia y sobre todo este lindo proyecto que tiene cómo empezó cómo te casaste con este árbol y vamos a hablar un poco de él de cómo se involucra a través de su carta astral también cómo conocemos a las personas a través de esta carta astral él siendo capricornio cómo diría uno un capricornio que es un signo de tierra más material más terrenal se involucra en algo tan espiritual como es este proyecto uno dirá si lo dices me casé con un árbol es una burla quiero llamar la atención pero tiene un propósito mucho más profundo que ese a ver cuéntanos un poquito ya hablé de más bienvenido antes que nada bueno yo sí hermosísima estar acá muy feliz de conocerte y de poder un poco también abrir mi corazón de una manera realmente profunda porque hasta ahora todas las entrevistas que me hacen salvo en México y en España profundizan mi filosofía espiritual de la naturaleza creo que contigo yo voy a poder también un poco reivindicar a la naturaleza que es tan importante ahora ¿y por qué cómo te sientes con las otras entrevistas que se burlan un poco de ti ¿qué sientes? bueno o sea se han burlado muchísimo he sufrido muchísimo bullying también porque incluso mucha gente se ha atrevido a decirme que soy mal ejemplo para los niños por casarme con los árboles porque lo llevan más a la parte depravada ¿me entiendes? como a la sexualización a la genitalidad de la naturaleza como que tú quisieses algo con el árbol sí como que pervertido pervertido y eso profundamente a mí me hizo me hizo sentirme mal en un momento e intenté desistir de mi mensaje pero el mensaje es lindo el mensaje es lindo pero todo esto ocurrió en Perú ¿sabes? porque en Perú siempre yo creo que en nuestro país la gente no tiene no despierta no quiere despertar entonces todo lo relacionaban con la depravación sin embargo cuando lo hice ya en México Argentina Colombia Chile República Dominicana Cuba Centroamérica y Europa pues despuntó bueno acá tenemos de todas partes nos escuchan en Perú en nuestro querido Perú pero también en todas partes del mundo así que bienvenidos todos que están escuchando este lindo proyecto pero escúchame una cosa ¿no te dejaban explicar un poco la profundidad y de qué se trataba? sí o sea realmente la prensa siempre comunica de pronto la noticia lo primero lo exuberante un hombre se casó con un árbol dicen y de pronto no desarrollan pero por ejemplo el Hawk Post de Nueva York el mundo de España la parisense de Francia estos medios tan fuertes se involucran más en el proyecto y desarrollan quieren ver más la profundidad de por qué un acto así ¿no? no quisieron entender más y descubrieron que había algo mucho más profundo que un simple titular de llamar la atención un hombre se casa con un árbol entonces el clarín de Argentina un diario también importante me hace una crónica impresionante llegando a la profundidad ¿no? el árbol con el hombre el compromiso espiritual que trasciende en el tiempo y que el único propósito es ¿me entiendes? rescatar la fuente de la naturaleza reivindicar al árbol como el primer dador de oxígeno del cerebro ¿no? este hombre hace una metáfora una metáfora que juega un poco con la realidad y la ficción pero para mí esto es real ¿sabes? yo no me voy a casar con un humano no, no, no yo estoy casado con la naturaleza y más conozco a los humanos y más amo a la naturaleza ¿sabes? pero también amas a los humanos obviamente hay un compromiso porque todo lo que hago yo lo hago también por los humanos ¿no? exacto por la humanidad por la raza humana pero casarme con un humano yo siento que que no podría ¿me entiendes? o sea es no sé es algo que es surreal también ¿no? pienso que en esta vida que me ha tocado la naturaleza es parte de tu aprendizaje eso tú eres te lo pregunto porque como eres capricornio y eres ascendente cáncer cáncer y capricornio son lo opuesto ¿no? entonces tú eres ascendente cáncer y tu sol está al otro lado de tu ascendente el ascendente es la primera energía que tú vienes a aprender en esta vida a conectarte con ella que es esta energía es como para mí la energía de cáncer es como una energía antigua es la energía de la luna es la energía emocional ¿no? esa es con la que tú te vas a conectar y Saturno el que rige a tu signo solar que es el que vienes a expresar donde están todos tus dones este lo tienes en el ascendente tú mismo te pones tus límites tú mismo te restringes tú mismo dices no yo no me voy a casar con nadie yo no me puedo involucrar con ningún humano hay una negación entonces hay una negación en ti pero en realidad hay mucho que despertar y que porque necesitas bastante de los otros al final ahí está puesta toda tu energía en el vínculo ya en el vínculo con los demás que bonito entonces es cómo conectas tú con los demás cómo despiertas tú a través de los demás todas esas capacidades y todos esos dones que tienes que bonito bueno yo he estado a punto de casarme con un humano a veces bueno tuve una relación hermosa con alguien de Argentina y en verdad este ser humano me pidió casarnos teníamos una relación de ocho años es muy espiritual también y el día de mi cumpleaños del año pasado falleció cuando yo le dije ya genial vamos a comprometernos y sabes que se fue el día de mi cumpleaños y hoy planteé un árbol para él y ya está ha crecido está hermoso no lloré porque también estoy en el proceso del soltar claro tú eres una persona súper sensible si bien tu ascendente es cáncer que es la como te digo tu ascendente es tu personalidad cómo te ven los demás esa primera energía con la que tú tienes que conectar y aprender de ella la luna que es uno de los puntos más importantes y doblemente importante en tu carta porque eres ascendente cáncer y aparte la luna ya de por sí es importante la tienes en Pisces que representa la espiritualidad entonces tú conectas mucho con lo espiritual con la sensibilidad con crear con crear cosas con vincularte con lo espiritual por eso es que sientes tanto llorar para ti no habrás llorado pero llorar para ti es muy fácil tienes una gran sensibilidad para el llanto y también para la escena para actuar ahí está toda la creatividad toda tu creatividad está en esa luna en Pisces y cuando tú quieres llorar o sea de repente prefieres conectarte con esa parte tuya creativa con eso con este proyecto los árboles con todo eso que haces eso es una manera de vivir tu duelo así te conectas para no sufrir qué impresionante bueno pues te puedo decir que para despedirme del árbol el árbol Alibuen Nahuen de Buenos Aires que está en el Rosedal cumplí 10 años mi boda de aluminio hicimos una ceremonia y al siguiente día yo fui a despedirme y realmente no sabes cómo lloré como un niño pero de emoción conmovido y los peces del Rosedal saltaban los gansos ahí una conexión impresionante impresionante es como que fluye la naturaleza las entidades de la naturaleza el fuego el aire la tierra el éter y el agua se confabulan pero no o sea cuando hablamos de llorar yo no lloro de dolor sabes no tú cuando por ejemplo esta pérdida que has tenido que obviamente cómo no vas a sentir dolor tú para cómo te digo para para protegerte para consolarte a ti mismo te conectas con lo espiritual y esa es tu manera de me entiendes de sanar tu manera de sanar es como la luna es la madre es esa madre espiritual que tienes dentro de ti entonces a la hora de que tú necesitas necesitas como una protección como esa mamá que te abrace es lo espiritual es conectarte con eso esa es la única forma que tú tienes de sentirte mejor si tú tuvieses otro tipo de luna tu luna en Pisces es una luna espiritual la luna es el pasado es la madre es como nosotros nos protegemos cuando estamos o en peligro en alerta o sufrimos por algo o sentimos un dolor tú la tienes en Pisces si la tuvieses por ejemplo en Tauro que es la luna el placer comerías te echarías a comer a sentir el placer de la vida estaría gordito claro me entiendes bueno estoy pesando 49 kilos porque también estoy comiendo una sola vez al día ¿sabes? hago mis ayunos intermitentes precisamente por toda esta búsqueda espiritual ¿no? y muy saludable claro tu búsqueda espiritual es muy fuerte sí es muy fuerte porque tienes la luna en Pisces que es espiritual y tu ascendente que es la búsqueda de algo es esa energía con la que conectas para aprender muchas cosas está en cáncer entonces hay un vínculo entre esas dos energías que tienen que ver contigo que son importantísimas que maravilloso en verdad estoy o sea que yo creo que estás bien encaminado en cuestión a lo que estás haciendo o sea esta evolución que estás dando está en acorde a estas energías que van contigo no estás en tensión estás en acorde sabes estás guiándote por tu intuición por hacia donde tienes que dirigirte de una manera en armonía no en tensión ni en angustia si no sabes pero donde tienes que resolver es en esa negación de no yo nunca más yo no me involucro no ni es porque el vínculo sí es importante para ti no estás solo en este mundo eso es cierto y bueno tenía que escucharte ¿no? sí Sad Buru dice eso no hay que decir nunca ¿no? y claro seguramente en mis vidas pasadas yo también he tenido seguramente mucho sufrimiento en el amor ¿no? por eso es que en esta viernes no me parece ¿ah? piensas mucho en eso que hubieras tenido más bien yo siento acá por lo que veo que fuiste muy inmaduro en mis otras vidas sí ya muy inmaduro tomaste las cosas creo yo muy a la ligera ¿y por qué cuando me quiero comprometer en el momento en que estoy a punto de comprometerme con un humano cuando ya empieza a hacerse serio yo porque hay un rechazo tuyo porque hay un rechazo tuyo hay algo en ti que dice no no yo no puedo hay un rechazo hacia ese compromiso con el otro con el vínculo eso es lo que tú vienes a resolver acá no es que no puedas si puedes pero tú mismo te pones esa barrera y tiene que está en tu inconsciente lo tienes que sacar al consciente para poderlo resolver pues nada yo estoy abierto y al universo también pienso que me va a dar la oportunidad de también tener ese encuentro porque soy una persona en verdad me va muy bien yo sí o sea estoy en un momento en mi vida donde vibro me entiendes en una frecuencia impresionante estoy bien puedo decir que puedo dormir en paz también no sufro de nada nunca me enfermo sabes pero claro este pendiente quizás a mí me tus enfermedades siempre van a tener que ver y como manejas bien a Neptuno siempre van a tener que ver con tus emociones siempre cualquier dolencia que tengas va a ser emocional tiene que ver con tu psiquis pero bueno quiero que me cuentes un poco más de ti porque es interesante tu proyecto del árbol pero sé que te has metido al chamanismo también cuéntanos un poco de esas experiencias de estas experiencias mágicas que tienes en la selva bueno lo del árbol como te contaba como inicia en mi infancia con mi mamá y mi abuela que ellas me llevan un poco a esta conexión con el árbol por el árbol naranja que yo tenía en mi casa éramos nueve hermanos y este árbol naranja era raquítico y solamente tenía naranjas grandes yo comía mucho esas naranjas mis hermanos no le daban tanta bola porque preferían coca cola entonces yo me trepaba y comía hasta empanzarme y mi abuela me acuerdo que me decía Richard tienes que agradecerle al árbol este árbol te está dando vitamina C para que tú seas fuerte y puedas lograr ser un gran artista me decía mi abuela abraza el árbol y ahí es donde inicio a sentir esa conexión y bueno uno de estos días llega un circo a mi pueblo y cuidamos nosotros a los hermanitos chiquitos y me acuerdo que se cae mi hermano por yo correr al circo y mi hermano se desangra y pues yo corrí al bosque y me perdí tres días en el bosque y ahí es que siento que los árboles me salvan salvan mi vida me protegen porque en todo este balbuceo de la deshidratación yo veo como el árbol me habla era un enorme ser gigante con unas manos gigantes que me dice tranquilo nada te va a pasar tú tienes que cumplir una misión yo te hablo esto por primera vez en mi vida pensé en algún momento escribir un libro y ahora te cuento la verdadera historia que este árbol me habla y me dice así tú no vas a morir aún porque tienes una gran misión y sus manos y su cara era verde era fantástico y ahí es que me despiertan y eran como ocho soldados que me rescataron los del ejército porque habían ido a buscar a este niño que se había perdido en el bosque y a partir de ahí empieza con esta filosofía de querer casarme con un árbol mi madre me decía tú te vas a casar algún día Richard yo decía no me voy a casar con un árbol y mira hoy por hoy estoy casado con 21 árboles 21 países 21 países sí ahora como yo creo que era metafísica también porque lo que dices de niño se hace realidad y este proyecto hoy por hoy es un proyecto que lidera la reforestación en el planeta tierra lo que más me mueve a mí es plantar un árbol y que crezca porque pienso que los árboles son el sostén de la tierra porque el primer alimento del cerebro es el oxígeno yo de verdad estoy me puedo volver a casar millones de veces y puedo invertir todo mi dinero como lo estoy haciendo en viajar para plantar árboles ¿no? ¿cómo no hacerlo? ¿sabes? es una inmolación maravillosa yo siento que estoy en un camino correcto y por eso es que no me no quiero comprometerme con un ser humano a veces ¿sabes? porque digo quizás no me va a dejar continuar me parece que eso sí es una excusa es una excusa que te pones que lo vas a tener que ir resolviendo exacto nada radical es correcto es correcto sí, sí, sí bueno entonces voy a empezar a mirar más mis invitaciones no, ni mires fluye pero bueno ahí tengo una fila de pretendientes chicos y chicas siempre están ahí sí, o sea no soy egocéntrico ni nada pero creo que he tenido en mi vida mucha suerte con la gente que me ha rodeado incluso con los pequeños seres que han confabulado en el amor conmigo siempre ha sido hermoso ¿sabes? siempre han sido gente que me ha amado me han amado mucho y yo siempre he sido el que me he ido entonces yo creo que pues hay un tema para resolver allí sí que creo que si lo puedes hacer tienes un aspecto bien bonito de Júpiter con Venus en conjunción que eso te hace tener una linda pareja al final así que no lo desperdicies además claro ahorita yo tengo mi casa que es tu casa también en Amazonas la naturaleza a mí me ha me ha proveído de propiedades importantes porque también he trabajado toda mi vida y a mí me encantaría encontrar a alguien que me acompañe ves ya como estás cambiando tu ¿cómo se llama? tu léxico mi léxico primero no quiero a nadie ahora ya quiero a alguien que me acompañe creo que ahora con tu magia también me has un poco quitado esa venda ¿no? qué bonito es algo que tú no quieres ver pero que es real ¿no? que es el amor humano también que es poderoso exacto y aparte nosotros somos seres que convivimos con otros seres somos materia pues exacto no que estamos solos sí tenemos que aprender a vivir en soledad porque yo creo que es importante valorar eso pero también en convivir somos una especie que convivimos que te abracen que te hagan el amor pero verdaderamente ¿no? esa confusión de humanidad y sobre el chamanismo pues sí vengo mi mamá es chamana mis abuelas por parte de mi papá también y por parte de mi mamá y yo heredé esa parte yo me doy cuenta pues o sea mi madre era partera y a los seis años a mí me llevaba pero no había obstetriz en el pueblo entonces tocaban la puerta las mujeres que salían embarazadas que allá pues no había filtros cinco o tres de la mañana ya Consuelito por favor mi hija está dando a luz Richard vamos yo era muy faldero con mi mamá yo ayudaba a parir a las mujeres era impresionante hasta ahora veo a las mujeres arrodilladas pariendo y mi madre diciéndome Richard coge coge al niño ayuda impresionante y a partir de ahí es que inicia esta forma también de ver la vida con el chamanismo que es la sanación ancestral que seguramente yo lo traigo en mi vida en mi alma y que de alguna forma también mucha gente va a visitarme para yo canalizar porque tú no eres el que cura sino tú sabes es el ser superior a través de tus manos a través de la naturaleza y me encanta y yo me veo a los 60 a los 70 años recibiendo mucha gente en mi casa y en el bosque y de pronto abrazándolos y dándoles este mensaje de la paz que también a mí me fascina caminar siempre por la paz no es extremo yo creo que es una filosofía poderosa que el ser humano tiene que volver a sentir sabes porque la paz para mí es ser millonario no hay otra manera sabes el dinero la belleza física todo eso es efímero pero la paz la paz es algo inaudita exacto que pocos tienen sí y que la gente está pendiente por todo menos por su paz si hay alguien que te hace daño pues vete no te quedes donde no te quieren una frase fría acá lo que dice donde no puedas amar detente qué fuerte esa frase donde no puedas amar vete vete donde no puedas amar exacto pero eso es soltar pues no pero no mucha gente le gusta soltar no más bien todos se aferran y eso es no tener paz y la mayoría de gente no tiene paz cuando tú tienes paz has soltado absolutamente todo si tienes si no tienes si tienes a alguien al costado o no tienes no importa estás en paz es que claro hay una redundancia a mí me ha pasado que mucha gente está muchas veces en mi vida he estado rodeado de gente tóxica sabes la misma familia puede ser tóxica también y en un momento tú dices no no quiero más esto para mi vida cortas te duele vives tu duelo pero tú miras al sol no es lo que yo he hecho también me he zafado de mucha mucha toxicidad de ambientes de música tóxica de gente incluso de casas de espacios tóxicos tú te tienes que ir no puedes quedarte donde eres infeliz sabes y pero tú sientes que a través del chamanismo puedes limpiar esta toxicidad o sea cómo lo trabajas completamente pero con la naturaleza por ejemplo cuando cuando yo estoy un poco eh eh inguido en alguna angustia me voy me desnudo completamente desnudo y me meto a la catarata y recibo el agua de la catarata y camino descalzo y me sano sabes impresionante o sea esto es algo que no tienes que tomar ninguna pastilla no tienes que tomar ayahuasca como lo hacen y lo han prostituido brutalmente yo creo que es la naturaleza eres química eres naturaleza ¿y qué piensas tú de la ayahuasca? Ponte no estoy tan de acuerdo sabes y sé que mucha gente que que lucra con la ayahuasca me van a poner la equis pero yo creo que la 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 ayahuasca se ha prostituido y la mayoría de gente paga lo que sea por sentir pero yo no sé qué sienten porque algunos se pasan de vueltas por eso te digo o sea y muchos pseudo chamanes cobran un montón de dinero hasta las violan a las chicas que van las gringas que van yo he tenido muchas mujeres europeas que han llegado a mi casa a pedirme auxilio sabes porque el chaman las violó el pseudo chaman y han llegado a mi casa a decirme Richard ayúdame entonces yo le digo bueno vamos a hacer un poco de ayuno intermitente te vamos a llevar descalza hasta las cumbres para que te bañes con el agua de la catarata y realmente esta mujer se sanó sabes o sea porque la naturaleza es es Dios claro y ahí tienen que ver la religión la política haberle quitado el poder al ser humano para someternos a la matrix ¿me entiendes? hay un orden mundial desde siempre pero estamos despertando y estamos en un momento donde el ser humano ya no quiere ir a una iglesia a rezarle a un Cristo que está sufriendo ¿por qué? si Cristo era vida ¿sabes? ¿por qué no ponen a Cristo haciendo meditación haciendo deporte abrazando un árbol ¿por qué lo tienen que poner crucificado? no manches esto es fuerte tenemos que despertar si no despertamos ahora vamos a seguir en esa en esa en esa ruleta rusa que nos lleva a la esclavitud ¿me entiendes? o sea es mi percepción ¿no? claro es como lo claro lo de la cruz es el amor de Cristo hacia a través del sacrificio pero también es nuestra culpa pues ¿no? porque tú ves a Cristo y por mi culpa por mi culpa claro lo que pasa es que uno tiene que yo pienso que uno tiene que respetar las religiones porque para cada religión existe es su creencia son creencias al final lo más importante es mi parecer es el amor el amor y el amor se basa en todas en todas tienen el amor eso hay que rescatar al final el amor es la base de todo como sea donde sea rescatar eso sí basarnos en eso para respetarnos como seres humanos que no nos respetamos por todas las cosas que pasan estas guerras estas cosas políticas todos los niños que de ahí se convierten en terroristas me imagino por tanto dolor que viven de niños o sea es terrible lo que vivimos pero yo sí igual pienso que hay hay una elite ¿no? que está detrás de todo esto pienso ¿no? que siempre hay como estas energías negativas que rondan a la humanidad y que seguramente tú también lo sabes ¿no? y lo sientes para que los seres humanos vivamos divididos en este canibalismo que es duro ¿no? y la naturaleza cuando la ves tú dices no hay canibalismo en la naturaleza porque los humanos estamos en guerra cuando has visto un árbol ¿me entiendes? tirándole balas a otro árbol ¿no? es claro la naturaleza en realidad es perfecta y el universo y el planeta nos da todo para poder sobrevivir sí, sí, sí y para ser felices ¿no? porque el oxígeno es gratis pero no nos damos cuenta porque estamos redundando siempre en querer lograr cosas que a veces no nos hacen falta ¿no? es bonita esta conversación ¿no? porque me encanta esa es tu luna como te digo tu luna en Pisces tan espiritual ¿no? viendo las cosas de una perspectiva más se podría decir ante un mundo tan cruel y tan como tu sol que es Capricornio pero tu luna en Pisces es más fantasiosa más utópica ¿no? algo difícil de alcanzar al final posible podría ser se podría concretar algún día si todos nos pusiésemos de acuerdo pero complicado yo quería preguntarte ahora que te tengo frente a mí ¿por qué siempre sueño que estoy volando? yo en todos mis sueños nunca piso el suelo ¿sabes? siempre estoy y como que avanzo 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 pero eso es porque vas a avanzar porque son todas las ideas que tienes que quieres concretar por ejemplo ayer soñé para venir acá contigo que yo venía a verte y este y agarraba mi bicicleta y de pronto la dejé a la bicicleta y me fui pero así ¿me entiendes? sobre el aire y llegué acá pero es un buen augurio o sea el volar y llegar a los sitios que quieres es un buen augurio es que vas a llegar y sonrío en mis sueños es una cosa no sé si les pasará a la gente que nos ve pero sonrío mucho ¿no? y también sufro de parálisis del sueño eso también me pasa mucho no sé por qué pero eso sí es un poco a veces es un poco de tensión o estás sobrecargado de cosas que tienes que hacer piensas mucho tu mente va más rápido que tu cuerpo y tienes que descansar quieres hacer demasiadas cosas a la vez la parálisis del sueño está asociada a eso o sea tu mente está yendo a mil y tu cuerpo no puede tan rápido ¿cómo se sana eso? Tienes que meditar ya dale dale voy a o sea tienes que meditar tienes que por lo menos en las noches pon música de meditación así para relajarte y eso te va a ayudar pues tremenda la parálisis del sueño sientes que te mueres tus pensamientos están yendo a mil y tu cuerpo tiene que descansar entonces por eso es que te pasa ya voy a bueno Richard he estado encantada nos podríamos quedar horas de horas espero tenerte una próxima vez cuando estés en Lima y nada pues mil gracias por habernos acompañado a ver antes dime cómo me va a ir te va a ir bastante bien como te digo estás encaminado en tus proyectos y en tus metas así que las tienes que aprovechar que bonito te veo bastante bastantes cosas que hacer bastante trabajo viene ¿no? mucho trabajo positivo ¿no? sí sí positivo pero cuídate del tema por ejemplo del sueño porque eso es por estrés tranquilo ya sí sí pues medita medita sí y bueno yo antes de irme quiero invitarlos a todos los que nos ven a tu público tengo un hospedaje holístico en Amazonas donde están los bosques de las cataratas que es tu casa también eco albergue azul se llama muchísimas gracias y bueno si no tienen plata igual hacemos trueque y si quieren ayudar a los animales también tenemos ese santuario recogemos animales hemos adoptado caballos que han sido maltratados toda su vida y que ahora les estamos dando dignidad qué lindo entonces es hermoso si quieren colaborar pues cualquier cosita alimento o un llave lo que sea lo recibimos con mucho amor muchísimas gracias muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima gracias Josie gracias gracias por ver todo es cósmico y recuerda si quieres ver mucho muchísimo más contenido ingresa aquí al canal de YouTube y 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